La artista Ana del Castillo, horas antes de una presentación en Bogotá, sufrió una crisis asmática. La cantante, a través de sus redes sociales, emitió un comunicado. Ana del Castillo actuó en Villeta, Cundinamarca y tenía su segunda actuación en la discoteca La Chula en Bogotá, lugar donde tuvo un ataque de asma siendo atendida de urgencia por un equipo médico que le prestó los primeros auxilios y la llevó en una ambulancia a una clínica de la capital del país. La cantante Vallenata fue dada de alta el domingo 26 en la mañana. Posteriormente, a través de sus historias en Instagram, dio a conocer que iniciará una gira de medios en Cincelejo para promocionar su álbum musical El Favor de Dios. A través de un comunicado de prensa publicado en sus redes sociales, la artista pidió comprensión a los empresarios y público de Bogotá. Buenos días mi gente, good morning, Dios me los bendiga. Gracias a todos los que están pendientes de mi salud, estoy mejorando, me gracias. Con un poquito de dolor en el pecho, pero con responsabilidades. Ustedes saben que soy inquieta. Entonces hoy hay gira de medios, montería y Cincelejo. En Mayharn les mando de morquise, muchas gracias. Gracias.